Hey, hola hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, yo soy Tony y nada, si eres nuevo no olvides suscribirte ya que subo video todos los días, sin nada más que decir espero que se le estén pasando súper bien y vámonos al video. Ojito que si escucha algún ruido pues es que está lloviendo acá afuera y pues la ventana la tengo cerca así que nada, es un día precioso de lluvia y pues nada, espero que se le estén pasando bien y ahora sí vámonos al video. Ah, bueno, hola amor, ¿qué pasó? ¿Cómo estás chiquita, hermosa, preciosa, bebé? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está mi pequeñito allá adentro? ¿O mi pequeñita? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Te sientes bien o qué onda? Mmm, ya veo, entonces ¿sientes como un presentimiento de que de que pronto va a pasar algo? ¿Pero ahorita estás bien o qué? ¿O qué quieres que mande algo o mande a alguien? Bueno va, entonces permíteme y ahorita como en 15 minutos llego a la casa, ¿va? Sale, cualquier cosa me avises por favor. No, no te preocupes, te amo mucho, me voy con cuidado. Te amo mucho mi amor, mucho, mucho, como no tienes una idea ahí. Y pues nada, ando bien contento de que ya no falta mucho para que, pues, nuestro pequeñito o pequeñita nazca. De verdad que me estás haciendo el hombre más feliz del mundo, mi chiquita, preciosa, bebé. Bueno, bueno, ya cuelgo y te veo ahorita más al rato, ¿va? Te amo, mi amor. Yo más, te amo. Hola, bebé. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué tienes? ¿Cómo que no te sientes bien? ¿En qué forma? ¿Te duele algo? ¿Sientes algo? ¿O qué onda? Tú dime cualquier cosa que sientas, amor. Igual este, tengo el carro listo y cualquier cosa, nos vamos volando al hospital, de verdad. Quiero que esta bendición que tienes aquí en la pancita nazca bien, así que cualquier cosa avísame. ¿Cómo? ¿Sientes que te va agrandando el dolor? Ay, Dios. Ay, Dios. Amor, ya se te rompió la fuente. Amor, amor, amor. Espera, espera, espera. No, no te exaltes, no te exaltes. No pasa nada, no pasa nada. Ya sé, yo sé, yo sé. Tómame la mano, tómame la mano. Apriétame cuando sientas dolor. Vente, vamos, vamos con cuidado, con cuidado al carro. Con cuidadito, con cuidadito. Aprietas muy fuerte. No te preocupes, no te preocupes. No pasa nada. Ven, vamos con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Chaparrita hermosa, preciosa. Ay, no sé qué hacer. Me estreso bastante en esta situación. Ya vamos a llegar al carro, ya vamos a llegar al carro. Con cuidado, déjame abrirte la puerta. Déjame abrirte la puerta. Listo, con cuidado, siéntate con cuidado, con cuidado. Ya sé, amor, ya sé que te duele, ya sé que te duele. Aprietas muy fuerte. No pasa nada. Bueno, sí pasa, pero no, 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 no. Todo, todo tranquila. Respira, 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 respira. Respira, 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 respira. Listo, vámonos, 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 vámonos. Amor, 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 espérate, espérate. Espera un poquito, amor. Espera, 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 espera. Ya, ya, ya. No tardamos en llegar al hospital, por favor, aguántate poquito. Aprieta poquito nada más. Ya, ya sé que te duele, amor, ya sé que te duele. No te preocupes. Ahorita, en un ratito llegamos. Tú respira, respira, respira. Respira, respira. Es que no sé qué me da verte así en esta situación. Quisiera hacer algo, te juro que quisiera hacer algo, pero... Lo único que puedo hacer es llevarte del hospital para que el doctor pueda hacer lo necesario. Así que, calma, calma que todo va a salir bien. Todo va a salir bien, amor. Todo va a salir bien. Respira, respira. Eso, eso. Respira, respira. ¿Ya pasó? Un poco. Ya me lo llegamos, amor. Ya, en unos 15 minutos llegamos. Así que... Respira, por favor. Respira, 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 respira. Ya, 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 ya me lo llegamos, ya me lo llegamos. ¡Au! Así que aprietas muy fuerte. No te preocupes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Esta, esta, esta bendición van a ser muy bien, amor. Todo va a estar bien. Te lo prometo que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Eso, tranquila, 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 tranquila. Sí, yo sé, yo sé. No te preocupes. ¡Ay! Estos que no se quitan. Amor, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tú respira. Yo, yo sigo conduciendo, yo sigo conduciendo. Tú respira, por favor. Todo va a estar bien. Ya no falta mucho, amor. Ya no falta mucho. Tú sigue respirando. Respira, todo va a estar bien. Te prometo que todo va a estar bien. Así, 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 así. Ay, te juro que no sé cómo me siento. O sea, me siento por una parte súper contento porque ya van a ser mi hijo, mi hija. Y por otra parte me siento abrumado, frustrado, ¿no? Porque no sé qué hacer. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Ya sé, ya sé que me callé. Perdón, perdón. Tú, tú sigue concentrada en lo tuyo. Concéntrate en lo tuyo. Todo va a estar bien, amor. Todo va a estar bien. Quítense, háganse un lado. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Respira. No te olvides de respirar. Respira. Despacio, despacio. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Quieres que te ponga tu música favorita o algo? No sé, dime qué quieres que haga. Ya sé, ya sé. Es lo más rápido que puedo ir. No puedo ir más rápido porque nos podemos poner en riesgo a ti. Y pues a la bendición que tienes en tu panchita hermosa, preciosa. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sí, sí, ya sé que ando un poco exaltado porque no sé qué hacer. Quiero llegar pronto y no, no puedo. Ya estamos por llegar, ya estamos por llegar, ya estamos por llegar. Tú respira, 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 respira. Todo va a estar bien, amor. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, chiquita, preciosa. Te amo. Como no tienes una idea, de verdad, eres lo mejor. Pero ya, 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 ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Sí, 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 no te preocupes. Tú, tú concéntrate en aguantar poquito más. Aguanta poquito más, ya casi, ya casi estamos ahí, amor. Tú, tú no te preocupes por eso. Yo me encargo de llevarte completamente a salvo al hospital. Así que tú solamente dedícate a aguantar poquito más, a respirar, que todo va a estar bien. Y no pasa nada, no pasa nada. Eso, eso, así, respira, amor, respira, respira. Tranquila, tranquila. Mira, no sé por qué hablarte me tranquiliza mientras voy condiciendo. No pasa nada, no pasa nada. Mira, no sé por qué no decidiste que supiéramos el sexo del niño. O sea, en ese momento me siento confundido porque no sé qué es lo que va a ser. Va a ser niño, niña. Con que nazca súper bien, te juro que con eso soy complacido. No me interesa que si es niño, niña. Solo quiero que nazca bien ese bebecito que tienes en la pancita. Todo va a estar bien, beba. Todo va a estar bien, te lo prometo, todo va a estar bien. Te lo prometo que va a estar bien, chiquita, hermosa, preciosa. Listo, amor. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Deja, nada más me estaciono. Aquí cerca, aquí cerca, aquí cerca. Listo. Déjame ir por un enfermero. Espérame aquí, espérame aquí. Obviamente hace que no te se moverá. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. Ya vienen para acá, amor. Ya vienen para acá. ¿Cómo te sientes, cómo te sientes? Bien, bien. Levántate, levántate, por favor. Con cuidado, con cuidado. ¿Sabes? 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 Soy el hombre más feliz en este momento y me siento súper contento, amor. Te ves hermosa, aunque te veas así, te ves hermosa. Ya vienen, ya vienen, ya vienen para acá. Ven, camina con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Ya vienen para acá, amor. Listo. Ya, ya, ya llegaron. Siéntate aquí en la camilla, amor. Aquí, con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Acuéstate, acuéstate, acuéstate. Y listo. Listo, doctor. Listo, listo. Vámonos, vámonos. Aquí voy atrás, amor. No te preocupes. Aquí voy atrás. Y no te preocupes que aquí voy a estar contigo. En todo momento voy a estar contigo. Te amo, te amo, te amo. Te juro que te amo mucho. Eres una mujer hermosa, preciosa, guerrera. Gracias por darme esta bendición, mami hermosa, preciosa. Te quiero, te amo. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Todo va a estar bien, amor. Te prometo que todo va a estar bien. Tómame la mano. ¿Sí? Todo va a estar bien. Te lo juro. Voy a estar contigo siempre. En todo momento. Quiero que todo salga bien. Y pues nada, le he pedido a Dios que todo salga bien. Y yo sé que todo va a estar bien. Te amo mucho como no tienes una idea. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Aguántate poquito, aguántate poquito. Sí, doctor. Ya tiene rato que le empezó a dar los dolores. No te preocupes, amor. Todo va a estar bien. 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 Muy chiquita, hermosa, preciosa. Te amo. Te amo. Como no tienes una idea. Estás hermosa. Te juro que estás hermosa. Y mi pequeñito, mi pequeñita, yo sé que van a ser bien. Estoy seguro de eso. Te amo. Te amo. Y nada, voy a estar contigo. Aquí voy a estar. Te lo prometo. Ya, ya estamos por llegar. Ya estamos por llegar. Ya estamos por llegar. Aguántate poquito. Respira, respira, respira. Sí, sí, sí. Estoy bien contento. Estoy bien contento porque me estás haciendo el hombre más feliz del mundo, mi amor. Gracias, gracias. Es que no tengo ni cómo agradecerte. Todo esto que estás haciendo. Aguanta. Yo sé que eres una guerrera, mi vida. Te amo. Te amo. Como no tienes una idea. Y aquí voy a estar contigo, ¿va? No, no me voy a ir. Aquí voy a estar contigo. Te lo prometo. Te lo juro. En cada momento. Ya lo sabes. Siempre contigo, mi chiquita, hermosa, preciosa. Gracias. 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 Gracias.